Hola amigos, yo soy Fer Zabala y en este video les voy a enseñar a cómo actualizar su dispositivo Redmi Note 8 Pro a la versión de Android 10. Antes les voy a mostrar que yo tengo aquí la versión de Android, que yo tengo es la versión de Android 9, como ustedes pueden ver es Android 9, le voy a hacer Tab, y como pueden ver es Android 9 y la versión de MIUI que yo tengo es la 11.0.6.0, es la versión PGG Mix M. Pero vamos a actualizarlo a la versión de Android 10, vamos a hacer un downgrade en la versión de MIUI, pero vamos a hacer un upgrade en la versión del sistema operativo. Lo que vamos a hacer es instalar Android 10 para el dispositivo, para eso vamos a tener que descargar este archivo que les voy a dejar aquí abajo en el cajón de la descripción, para que ustedes lo puedan descargar, como ustedes pueden ver yo lo acabo de descargar, aún no he abierto nada, pero lo que vamos a hacer es ingresar aquí a configuraciones y lo vamos a actualizar el dispositivo, como ustedes pueden ver la versión de MIUI que yo tengo es la 11.0.6, pero la versión que yo voy a actualizar es la versión 11.0.1. Vamos a ver qué tal me va, para eso vamos a ir donde dice actualizar sistema y vamos a ir aquí a los tres puntos y vamos a ir acá donde dice seleccione paquete de actualización. Lo más probable es que a ustedes no les aparezca esta opción y si no les aparece lo que tienen que hacer es hacer varios tabs aquí en el logo de 11 de MIUI 11 y después de hacer varios tabs se les va a habilitar este nuevo menú y aquí les va a salir un anuncio de que ya lo tienen disponible el menú. Ok, ya nos apareció aquí seleccione paquete de actualización, entonces vamos a buscar este archivo que hemos descargado, que por lo general está en la carpeta de descargas, vamos a almacenamiento interno, vamos a donde dice download y le vamos a seleccionar este archivo que es el que acabamos de descargar. Como ustedes pueden ver la versión es 11.0.1 y yo tengo el 11.0.6 pero vamos a hacer la prueba en este dispositivo así que ustedes no tienen nada que hacer, solamente tienen que esperar, le voy a dar aquí y le voy a dar en aceptar. Me salió el anuncio de que la batería está baja, así que lo que voy a hacer es conectarlo al cargador, ahí está cargando y ahora le voy a dar en aceptar y vamos a hacer nuevamente aquí la opción de buscar el archivo para actualizarlo, vamos a almacenamiento interno, a descarga, seleccionamos el archivo y le damos en aceptar. De esta manera está obteniendo la información para ver si es que es compatible o no. Y aquí me sale que la batería está baja, le doy en aceptar y aquí ya me sale que el dispositivo se va a reiniciar y que así se puede actualizar, como ustedes pueden ver es la versión 11.0.1.0 y le voy a dar reiniciar y actualizar, le doy en reiniciar y actualizar y va a empezar a descifrar y luego va a empezar a actualizarse a la versión de Android 10. empezar a actualizar y le vamos a dejar que actualice completamente entonces no tengo que apagar el dispositivo ni desenchufarlo, ahí está 6%, 24% terminó la descarga, vamos a ver qué es lo que sucede, si es que el dispositivo levanta o no, ahí está Xiaomi Redmi, vamos a ver qué nos aparece y ahí está, empieza a cargar, Futureline, MIUI y finalmente cargó, sale que ya está cargando, a ver, vamos a ver y ya está, el dispositivo ha iniciado, vamos a desbloquearlo ya ha reiniciado el dispositivo, vamos a ver si es cierto de que ha actualizado la versión de Android pero como ustedes pueden ver, he hecho el downgrade, he bajado porque tenía el 11.06 pero ahora tengo el 11.01 pero la versión de Android tuvo que haber subido a Android 10 y vamos a ver si es cierto, versión de Android, Android 10 como ustedes pueden ver, al ingresar ya me aparece el Android 10 así que chicos, hemos actualizado, si ahí sale, se ha actualizado con éxito aquí está, hemos actualizado la versión de Android 10 y ese es todo el video, como ustedes pueden ver, ya ha actualizado al Android 10 quiero ver que todo funcione bien ahí está, la cámara funciona bien, todo fluido, 64 megapíxeles, no hay ningún problema video, todo funciona perfectamente bien y si quieres saber en qué cambia esta versión de Android 10 para nuestro dispositivo pues déjame en los comentarios y haré un nuevo video de qué mejoras es que nos trae la versión de Android 10 y si quieres regresar a MIUI 11.06 porque ahora estamos en 11.01, como tú puedes ver voy a regresar aquí, como tú puedes ver aquí nos encontramos en MIUI 11.01 pero si quieres actualizar a la 11.06 entonces déjame también en los comentarios y grabaré un video de cómo hacerlo y si quieres ver al Redmi Note 8 normal porque el que tengo es el Pro, si quieres ver el Redmi Note 8 con Android 10, también déjame en los comentarios y veremos pero esta versión es solamente para el 8 Pro conmigo será hasta la próxima, si te gustó este video por favor dale manito arriba, nos vemos la próxima yo soy Fer Zavala, bye bye